Tener algo claro, ¿de qué te sirven 17.000 cámaras en la ciudad? ¿De qué te sirven un 911 que conteste en dos minutos o menos de un minuto? Si la respuesta a la señora que asaltan llega después de 12 minutos, lo que significa que ya solo servirá para reporte de lo que pasó, más no para atrapar al delincuente. La policía necesita carros, la policía necesita combustible, la policía necesita chaleco antibalas, la policía necesita todos los días recursos económicos para combatir la delincuencia. En este momento hay más de mil vehículos de la Policía Nacional, si cabe el número exacto, 1.075 vehículos de la Policía Nacional, y solo están circulando 211 vehículos de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque tenemos las cámaras que los miramos y el GPS. Por eso nosotros sabemos cuánto circulan. Si el gobernador no pone los recursos a la Policía Nacional, este es el panorama que tenemos. 211 vehículos de 1.075 vehículos que deberían estar recorriendo la ciudad de Guayaquil. Y no se trata solo de gasolina, no se trata solo de municiones, no se trata solo de armas, no se trata solo de chalecos. Se trata de personal, no tienen personal, no tienen choferes, no tienen policías para patrullar los 1.075 vehículos que entre motos y patrulleros tiene la Policía Nacional, incluyendo los que nosotros les dimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!